Hola, tiempo para hablar un rato. Se han preguntado ustedes por qué en ocasiones nuestros planes se frustran y no salen como nosotros realmente lo planeamos. No funcionan, siempre hay obstáculos, algo que no permite que eso pase. Se han preguntado eso ustedes alguna vez. Nosotros nos cuestionamos esas situaciones que nos pasan. ¿Por qué no me salió esto? ¿Por qué no se dio como yo esperaba? Porque nosotros planeamos, planificamos, pensamos a futuro, pero no pasa, no se da por una u otra razón. Pero saben ustedes que es eso. Es porque Dios tiene algo muchísimo mejor para nosotros. Y si eso que nosotros tanto planeamos, tanto deseamos, no pasa en ese momento, por una u otra razón. A veces por cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que puede llegar a pasar. Pero saben ustedes que eso no se da porque Dios tiene algo muchísimo mejor para nosotros. Así que si nosotros nos frustramos en ese momento, no sirve de nada. Porque créanme que al final llega eso que tanto hemos esperado, que tanto hemos anhelado, que tanto le hemos pedido a Dios por eso, se cumple. Así que cuando no les salga algo que han planeado, cualquier cosa que se vea, créanme que les va a llegar algo muchísimo mejor. Solo es de tener paciencia y siempre pedirle a Dios. Pero va a llegar algo muchísimo mejor, porque Dios así lo quiere para cada uno de nosotros. No se frustren, no se enojen si no les salió. No se frustren si el microbus lo dejó. No se frustren si esa materia nos la pasaron. Porque al final necesitamos esforzarnos más y lograr eso que tanto en el alma. Pero siempre, siempre, llega algo mejor para nosotros, para cada uno de nosotros. Así como cada una de esas personas que sobrevivieron al atentado a las torres gemelas. Por una u otra razón ellos no se presentaron a su trabajo. Así como a la persona que se le derramó el café y demoró más tiempo por cambiar su ropa. A la persona que se le pinchó una llanta y ya no pudo llegar. O el que lo dejó el autógrafo. O el que lo dejó el autógrafo. Y créanme que todo pasa por una razón. Y si en estos momentos no logramos obtener lo que nos desorbitamos por algo. Pero va a llegar eso que tanto en el alma en el momento justo como Dios lo ha planeado para cada uno de nosotros. Ya. Ya. Y ya. Gracias por ver el video.